Es el segundo ponche de Christopher J. Hanson, aquí va la línea, la pelota de imparable ya para el Jardín Central. Baja rápidamente Pascal Amon y tenemos el hit conectado por Martina, quien había bateado para doble play. La revancha de ese batazo para doble play, un rodado a la tercera base que Martina no estarle lanzando, pero que puede entrar en desesperación, aquí viene el batazo, la línea, la pelota va a picar de imparable, el juego se va a empatar, ya está cortando Pascal Amon, va a ver jugar la intermedia, está llegando parado por allá, Junior Martina, el juego se empata, está anotando Julian Rip, y se mantiene el ataque también por parte de Países Bajos. Hasta la tercera se va a hacer laza y con el doblete productor.